¿Nada? Si He llegado Hasta tu Casa Yo no sé cómo he Podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve en mi alma Que silencio hay en tu puerta Que al llegar hasta el mural Un candado de dolor Me detuvo al corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje El yuyal, el rosal Tampoco existe Y es seguro Que sea muerto en el tentún Todo es una cruz Nada, nada más Que tristeza Y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte Que hoy he vuelto Arrepentido Y a buscar Tu amor Dios Ya me alejo De tu casa Y me voy Ya ni sé dónde Sin querer te digo Dios Y hasta el eco Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pelo rezado Y ha rodado Y ha rodado en tu corazón Una lágrima Echa color De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje El yuyal, el rosal Tampoco existe Tampoco existe Y es seguro Que sea muerto en el tentún Todo es una cruz Nada, nada más Que tristeza Y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte Que hoy he vuelto Arrepentido A buscar Tu amor Subtoco Subtoco Gracias.